Con profundo fervor los miembros de la Marina de Guerra del Perú rindieron homenaje al Señor de los Milagros en el santuario que conserva la venerada imagen. La acción litúrgica fue ofrecida por el Obispo Castrense del Perú, Monseñor Juan Carlos Vera Plasencia, y contó con la presencia del Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, acompañado de una comitiva oficial de personal superior, subalterno y civil de la institución. Personal de la Comandancia de la Cuarta Zona Naval realizó una jornada de acción cívica de interacción con la comunidad, que benefició a 345 pobladores del Asentamiento Humano 6 de Octubre del Distrito de Manantay, región Ucayali. Durante su desarrollo se brindó atención médica y odontológica, servicio de corte de cabello y entrega de medicinas gratuitamente. Asimismo, se informó a la población los beneficios que brinda el servicio militar voluntario a los jóvenes con vocación naval. Con el fin de establecer una relación de colaboración mutua para fortalecer la imagen institucional y fomentar la conciencia marítima e identidad nacional, el Director de Intereses Marítimos, Contraalmirante Antonio Vidoso Concha, y el Director de Legal y Asuntos Corporativos de la Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnson, Pablo Hernán Querol, suscribieron un convenio de macrocooperación interinstitucional a bordo del BAP Unión. Cabe resaltar que los productos de la compañía Bacus serán exhibidos como productos nacionales en la Sala Perú del Buque Escuela Vela, en todos los puertos a visitar, a nivel nacional e internacional. Culminó el ejercicio multinacional Solidarex 2021 Fase 3. Este evento se desarrolló en la playa Juan Chaco en la Bahía de Málaga, donde el BAP Pisco participó con una compañía de intervención rápida para desastres naturales, representando a la Marina de Guerra del Perú, así como también se contó con una participación de la Armada de Colombia y la Armada de Ecuador. La Jefatura del Distrito de Capitanías Nº 5, a través de la Capitanía de Puerto de Iquitos, en coordinación con personal del Batallón de Infantería de Marina de la Amazonía Nº 1, Teniente II Raúl Ribote Villapando, la Fiscalía Antidrogas Iquitos, efectivos policiales de la Dirección Antidrogas y Miembros de Aduanas, realizaron un operativo multisectorial contra el tráfico ilícito de drogas en la localidad fronteriza de Santa Rosa, región Loreto, donde hallaron dentro de una vivienda un aproximado de 80 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Las personas detenidas, la droga y material incautado, fueron entregados por disposición fiscal a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas y Quitos, para las diligencias de ley correspondientes. En el Centro Naval del Perú, se llevó a cabo la premiación del concurso de composición de letra y música de marinera norteña, Bicentenario Marina de Guerra del Perú, donde obtuvieron el primer puesto la señora Frida Jesús Ayala y el señor César Cortés Juárez. Asimismo, el segundo lugar lo obtuvo el señor Juan Flores Navarro. El comandante general de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, realizó la premiación a los ganadores. Culminó exitosamente el Foro Fluvial Amazónico, el cual fue desarrollado el 21 y 22 de octubre. En estos dos días de jornada, se expusieron temas como Alianzas Multiactor para el Bicentenario, Regresión contra el Tráfico Ilícito de Drogas, Presencia de la Marina de Guerra en la Amazonía. Este evento tuvo como objetivo plantear soluciones desde un punto de vista multidisciplinario a los problemas transversales que afectan a la región amazónica. La Marina de Guerra del Perú, comprometida con el bienestar de la población, desplegó la Plataforma Itinerante de Servicios de Salud, PISA Naval, al Parque 9 de Diciembre del Distrito de La Perla, para brindar atención médica primaria, entrega de medicamentos, vacunaciones, entre otros. La actividad social contó con la presencia del Ministro de Defensa, Walter Ayala González, el Comandante General de la Marina, Almirante Alberto Alcalá Luna, el Alcalde de La Perla, Aníbal Jara Aguirre y la Primera Dama, Lidia Paredes de Castillo. Por primera vez un oficial de la Marina de Guerra, el alférez de fragata Jorge Morís Suelpres, participará en el crucero de cadetes al extranjero de la Academia Naval de la República de Corea, junto a 159 cadetes de cuarto año de dicho país. A bordo del destructor Wang Heon y el buque de apoyo logístico Sojan, arribarán a diferentes ciudades en Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo durante la navegación los conocimientos náuticos y las prácticas marineras, así como los lazos de amistad y camaradería. La Marina de Guerra del Perú participó en el VIII Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres, donde se expusieron los nuevos proyectos como los sistemas de gestión de combate Barayoc y Calpan, sistema de simulación táctico Cusca, sistema de lanzamiento de misiles Tiburón, respirador artificial básico Samay, etc. El evento fue inaugurado por el presidente de la República, quien estuvo acompañado del ministro de Defensa, comandante general de la Marina y altas autoridades navales. Frente al buque Escuela Abela BAP Unión, más de 400 nadadores de aguas abiertas formaron el número 200 en el mar, en homenaje al Bicentenario de Creación de la Marina de Guerra del Perú. El evento se realizó a dos kilómetros de costa del distrito de la Punta Callao. Cabe señalar que esta actividad fue organizada por la Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Intereses Marítimos, con la colaboración de la Asociación de Nadadoras Las Truchas Perú.